Muy buenas, ¿cómo están ustedes aquí? Estamos buscando la lectura para el día de hoy y cómo van llevándola a ustedes en su día, aquí preparando las cosas para la misa, poniéndome a buscar Isaías 55, 10-11, que hoy tenemos primera lectura. Vamos a ver, Isaías 55, 54-55, vamos a ver, vamos a ver, 10-10, 11, y tenemos el Salmo 33, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, listo. ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Aquí estamos preparándonos para la Santa Misa. Quiero ver los comentarios, cómo están ustedes, me van escuchando bien, me van viendo bien, qué dice la buena gente, qué alegría poder compartir otra vez la Santa Misa con ustedes, vamos preparando el corazón, vamos viviendo esta presencia de Dios, y le vamos pidiendo especialmente a Jesús que nos acompañe, que nos siga iluminando, que nos dé la fortaleza necesaria, en la cual vos y yo también estamos insertos en este camismo de cuaresma, y como vos bien sabés, los días viernes hay una tradición en la Iglesia de rezar, y de rezar especialmente el Vía Crucis, el Camino de la Cruz. Es un proceso que también viene haciendo la Iglesia desde el año 320 aproximadamente, pero quien más lo han influido y lo han metido es los monjes, especialmente los monjes benedictinos. Una manera de recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo cada viernes, y recordar que el Señor ha dado la vida por vos y por mí. Pero también es importante recordar que durante este tiempo de penitencia, podríamos decirlo así, es un tiempo en donde vos tenés que tratar de encontrarte con Dios. Hay un montón de herramientas que se te proponen para que vos puedas vivir el camino de la fe, el camino del encuentro con el Señor. Por eso, qué importante que te vayas preparando en este tiempo de cuaresma, qué importante. Y seguimos con las catequesis en Misioneros Digitales, seguimos dándote un montón de herramientas, incluso históricas. También vamos a tener los webinars en este año, vamos a dar cursitos, vamos a dar formación, todo para que vos estés tranquilo, pero también te puedas formar en este camino de vida cristiana. Alguna cosita que también puede ayudarte mucho en este tiempo es estudiar y leer la vida de santos. Hay un montón de vidas de santos que están en películas. Podés entrar, podés buscarlo en YouTube, podés buscar un montón de herramientas, porque eso te puede ayudar mucho a darte cuenta que para ser santo no es necesario primero ser cura o monja. Y por el otro lado, que te podés dar cuenta que es muy lindo vivir el camino de la santidad. Vamos preparando el corazón, vamos poniéndonos el día, ya estamos a punto de comenzar el mes de marzo y seguramente que ya tenés un montón de preocupaciones. Este es el tiempo para vos, este es el tiempo de tu interioridad y que puedas vivir en esa presencia de Dios, que puedas encontrar tu corazón puesto pegadito al del Señor y que lo puedas vivir en Él, con Él y para Él. Así que andá preparándote, vamos preparándonos, andá anotando tus intenciones. Tratamos de tener presente a las personas que en el día de hoy están cumpliendo años de vida. Tratamos de tener presente a las personas que en el día de hoy cumplen el aniversario de fallecidos. Vamos pidiéndole al Señor esa fuerza necesaria para vivir en Él, para estar con Él, para contemplarlo a Él. Y bueno, seguimos proponiéndote este camino de interioridad y que puedas seguir haciendo este análisis de esta presencia de Dios. Déjame ver cómo estamos de hora, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces vamos preparando el corazón. Ya busqué las lecturas, vamos preparándonos con la misa. Y pedirle especialmente a tu ángel de la guarda, ¿sí? Así te siga fortaleciendo, te siga ayudando. Si bien hoy no podemos celebrar la misa en honor por los ángeles custodios, pero hoy qué lindo que puedas tener a tu ángel de la guarda presente, que le puedas rezar, que le puedas pedir. Así que ánimo, ánimo para que el Señor te siga ayudando. Hoy vamos a ver al Padre nuestro también en la misa, en la lectura del Evangelio. Pedirle al Señor que te ayude, ¿sí? Qué lindo que puedas vivir esta experiencia de Dios, que lo puedas contemplar, que lo puedas vivir, y también que lo puedas anunciar con tu vida. Así que anda preparándote, vamos preparándonos. Dios está con nosotros. No te olvides eso. Trata de usar hoy la frase esa tan linda. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Vívil desde ahí, contemplarlo desde ahí. Porque Dios te ama infinitamente, te acompaña. Y ayer alguna persona me decía, Padre, ¿cómo puedo hacer para confesarme? Bueno, mirá, muy simple. Primero pensá, ¿cómo es mi relación con Dios? Es decir, hablo con Dios, lo tengo presente en el día, trato de acudir a los sacramentos, a la confesión, trato de acudir a la misa, me cuesta, lo puedo luchar, lo puedo lograr. Es decir, siempre comenzá preguntándote, ¿cómo es mi relación con Dios? Después, pregúntate, ¿cómo es mi relación conmigo mismo? Es decir, si me estoy cuidando a mí, si me estoy respetando con las tomas de decisiones que yo mismo me hago, si yo sé ponerme límites, si yo sé controlarme, si yo sé ponerme un basta en el camino de mi vida, si no estoy cayendo en alguna adicción o en alguna tentación, puede ser no tan solo lo que es alcohol o droga, sino también, qué sé yo, capaz que estoy comiendo o tomando de más Coca-Cola, o estoy, no sé, comiendo de más esta comida dulce y sé que no me hace bien. Bueno, eso, si estoy cuidándome en mi salud, cómo va mi proceso de salud. Y después, acepte la siguiente pregunta, ¿cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo me voy relacionando con mi familia? ¿Cómo me voy relacionando con mi gente? ¿Cómo me voy relacionando con las personas que están alrededor mío? ¿Cómo está mi carácter? ¿No? Ayer a la noche, en una charla que daba, era la diferencia entre carácter y temperamento. El carácter es algo que yo puedo cambiar, el temperamento es algo que yo ya vengo de familia. Entonces, ¿cómo me voy controlando? ¿Cómo voy llevándola? Eso también te ayuda mucho a vos, a que puedas ir viéndote, analizándote. Entonces, todo eso es como que es una implicancia de tu análisis. ¿Sí? Que vos lo puedas vivir, que vos lo puedas rezar, que vos lo puedas contemplar. Entonces, pedile a Dios que te ayude en eso, que te ayude a llevar adelante este camino de tu historia de vida, este proceso de tu historia de vida. Así que bueno, vamos preparando el corazón. Yo creo que ya estamos casi en hora, justo hoy no me puse el blog. Estamos a cinco minutos, así que podemos seguir hablando tranquilos, para que vos también puedas ir catequizándote. Qué importante la catequésis, que te puedas formar. Y no sé si vos sabías, pero antes, antes, desde el año 68, que comienza a estructurarse la Iglesia, hasta el año aproximadamente 1100, ¿no? Hasta el siglo XI, siglo X más o menos, ¿no? Siglo X, siglo XI, antes se podía confesar una sola vez en la vida, aunque vos no creas. No sé si vos sabías, pero antes uno se podía confesar una sola vez en la vida. Y la confesión tenía tres características. Primero, tenía que ser una confesión pública. Es decir, te tenías que parar en el medio de todo y decir, bueno muchachos, tengo que decir el que he pecado, he pecado en esto, en esto, en esto y en esto, y listo. Es decir, tremendo. Tenías que confesarte públicamente. El presbítero. ¿Y por qué uso la palabra presbítero más que sacerdote? Porque acuérdate que antes no existía un seminario como para ser cura, sino que antes era el más viejo de todos a quien se los hacía sacerdote. Entonces veían, ah, ¿usted es el más viejo de todos? Sí, yo soy el don Cacho. Don Cacho, soy el más viejo de todos y tengo cuatro hijos y ya tengo nietos y bisnietos. Bueno, don Cacho, usted pasa a ser el presbítero de la comunidad. Se le imponían las manos a través del obispo. Y de ahí, bueno, entonces se confesaba, daba la absolución el sacerdote y el catequista, el catequista tenía una función muy importante dentro de la iglesia, el catequista era el que te imponía la penitencia. Ahí viene el segundo punto. Y la penitencia también era pública. Todos sabían que vos tenías que cumplir una penitencia. Y como ya no te podías confesar más, se te llamaba penitente. Porque ibas haciendo la penitencia en tu vida. Y entonces, para identificarte, te raspaban. Te raspaban y te quedabas pegado o pelada. Eso significaba que ya te has confesado y ya chao. Ya no podías abusar de ese cartucho. Chao. No te podías confesar más porque era una sola vez en la vida. Entonces, ¿qué hacían los católicos antes para no perder las oportunidades? Se bautizaban tarde. Se bautizaban tarde. Y acuérdate que antes los bautismos eran una sola vez en el año. No es que me hagan como ahora, que bueno, este sábado lo podemos bautizar. El changuito. Bueno, no podemos este sábado, vamos, lo bauticemos el otro sábado. No, 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 no. Antes era una sola vez en el año. ¿Y sabés cuándo era? El sábado de gloria. El único día en el año que te podías bautizar era el sábado de gloria. Y el miércoles de ceniza se te presentaba, se te presentaba en la iglesia para decir, sos candidato a ser bautizado. Y durante las cuatro semanas de cuaresma se te ponían tentaciones, se te observaban, para ver si realmente eras digno de recibir el bautismo. Y si pasabas todas las pruebas que te ponía el catequista, mirá el durito que era, si pasabas todas las pruebas, recién se te presentaba ante el obispo o ante el presbítero y ahí recién te bautizaban. Para que veas que no era más que este cachicle. Era bien duro ser cristiano. Y entonces, en el siglo VIII, siglo IX, recién comienza a cambiar toda esa cuestión. Entonces, en el siglo XI, los monjes irlandeses piden al Papa permiso para que la confesión sea en secreto y sea varias veces. Entonces, desde ahí viene la tradición y después con el concilio de Trento, 1530-1560, recién ahí la iglesia establece que uno se puede confesar varias veces y puede confesarse de manera secreta. Así que, mirá de la que te has salvado. Mirá de la que te has salvado por haber nacido en estos tiempos. Pero también para que entiendas que ser católico era un compromiso. Hoy es como que eso, playa, se botella, bueno, me bautizo, o bueno, me quiero casar y busco primero el salón y después busco el cura y si no lo encuentro, qué mala que es la iglesia. Sí, pero, macho, sí, no hay muchos curas. Hay veces que la gente dice, padre, necesito que me case a las seis de la tarde, pero escuchadme, tengo misa, no voy a dejarme comer. Es que ya tenemos al lado del salón. Bueno, entonces, si tu prioridad es el salón, macho, andá y buscá a alguien del salón que te case, con todo respeto, te lo digo, pero ya tenés que entender y tenés que concientizarte que ya somos pocos los curas. Entonces, un poco que nosotros también hemos ido haciendo más accesible todo, pero bueno, hoy tenés que entender que el catolicismo es una opción de vida, si, es una opción de vida. Bueno, no quiero seguir hablando más y ya estamos en hora, así que, orat et laboram. Bueno, vamos a comenzar la Santa Misa, preparamos el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Mira, Señor, con misericordia a tu pueblo, que en estos días de cuaresma, usa con moderación de los bienes del cuerpo, y aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del profeta Isaías Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, para que dé cementer al sembrador y pan para comer. Así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí sin resultado, sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a toda hora. En mi boca estará siempre su alabanza. En el Señor está mi gloria. Que lo escuchen los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. En el Señor está mi gloria. Que lo escuchen. Proclamemos la grandeza del Señor. Exaltemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor y me escuchó. Me libró de todos los peligros. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los que miran al Señor estarán radiantes. La vergüenza no se asomará en su rostro. Miren el ejemplo de un hombre afligido. La vergüenza no se asomará en su rostro. La vergüenza no se asombrará en su rostro. La vergüenza no se asombrará en su rostro. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que le hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Sentados. Queridos amigos, hoy estamos celebrando este Jesús que nos invita a evitar la vanidad. ¿Y qué significa la vanidad? El creerte que vos sos el centro y el eje del mundo. En el que te gusta aparecer, en el que te gusta mostrarte, en el que te gusta que toda la gente te aplaude y te diga ¡Bravo, viva, sos el mejor! Pará, baja un cambio. Y date cuenta que las cosas que hacemos en esta vida, hay que hacerlas en silencio. Sí, hay que hacerlas en silencio y dejar de andar mostrándote todo el tiempo a los demás. Porque no podés andar mostrando una figurita que no sos. Y no podés andar mostrando una figurita que te encanta mostrar para que todo el mundo te alabe. Vanidad, pura vanidad. Por eso es que es importante que vuelvas a tu interior, que vuelvas a tu oración. Porque sí, si todo el tiempo estás viviendo para mostrarte a los demás, si todo el tiempo estás mostrándote, termina siendo como, ¿cómo te puedo decir? Como las góndolas de los supermercados. Sí, cuanto más caro, más aparece a tus ojos. Cuando más barato, más vas bajando. Pero como todo tiene su fecha de vencimiento, cuanto más se acerca a tu vencimiento, más te va bajando la gente. Y te ve poco. Entonces, si todo el tiempo andás haciendo cosas para mostrarte, en el transcurso de la vida llega un momento en que vas a estar abajo y que ya no te van a mirar. Y te me vas a tirar abajo y te me vas a deprimir mal. Porque no me miran, porque no me ven, porque no me tienen en cuenta. Pero en el fondo el problema es que vos no te estás valorando como vos. En donde vos no te estás mirando tu interior. Y en donde vos no podés aprender a valorarte como sos. Entonces, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? ¿Cómo voy a valorar a otros si yo mismo, a mí mismo, no me valoro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué duro! Pero a eso yo lo llamo los cristianos de góndola. Porque siempre buscan aparecer. Pero cuando menos se dan cuenta, te pone la gente abajo. Y van caminando, y van caminando con su carrito. Y solamente miran a lo que está a su altura. Pero no miran abajo. Así que ánimo, dejá de andar mirándote tanto para que otros te miren. Y aprende a mirarte vos, como vos sos. Porque tu Padre que ve en los secretos lo sabe. Porque este Dios que mira el corazón lo sabe. Porque este Dios que es bondad y misericordia lo sabe. Y porque te acompaña a vos. Pero hay un segundo punto. En el Evangelio nos habla del Padre nuestro. Padre nuestro. Y no nos dice Jesús que digamos, Padre mío. Nos dice que seamos esto. interioridad con vos. Porque somos uno. Porque somos una familia. Porque estamos llamados a compartir la vida. Por eso es Padre nuestro. Y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo. En esa eternidad viva, donde yo también estoy llamado a vivir. Porque mi camino es hasta el cielo. Y estoy llamado a vivir en esta vida para irme al cielo. Porque yo quiero el cielo. Porque esta vida es lucharla, pelearla y enfrentarla. Caídas y levantadas. Pero yo quiero llegar al cielo. Porque Dios me espera en el cielo. Porque es mi Padre. Y le digo que santificado sea su nombre. Porque yo soy nada y Él es todo. Porque lo hago especial. Santificar significa hacer algo especial. Hacer a alguien especial. Por eso cuando vos estás con tus hijos, los estás santificando porque le estás haciendo especial para tu vida. Cuando vos estás con tu papá y tu mamá, los estás haciendo especial para tu vida. Hacer especial la vida de los otros. Como Dios hace especial tu vida. Y por el otro lado dice, venga a nosotros tu reino. Que venga. Porque este camino de lucha diaria, este camino de pelea cotidiana, la sufrimos, la enfrentamos, nos peleamos. No estamos de acuerdo con alguna política o lo que fuere. Pero el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es bondad. El reino de Dios es alegría. El reino de Dios es entusiasmo. El reino de Dios es lucha. El reino de Dios es saber que puedo lograr una eternidad. Y que yo soy importante también en este reino de Dios. Y que se haga su voluntad. Porque si yo hago mi propia voluntad, entonces logro un cierto egoísmo en mí. Sí. Que se haga la voluntad de Dios. Porque Dios es eterno y puede mirar todo desde la eternidad. En cambio yo puedo mirar las cosas por el tiempo. Y el tiempo es más grande que el espacio. Y entonces yo me quedo tirando en lo mío. Y no me doy cuenta que hay un copo de un montón de cosas que va a pasar en la vida. Ayer me decía una familia. Padres, pero que pasa con tener una hija que tenía en una pierna como una elefantitis. Pero no sabíamos que Dios nos estaba preparando. Porque íbamos a tener un hijo especial más adelante. Y se nos abrieron muchos caminos. El tiempo te lleva a la verdad y Dios te lleva a la justicia. El tiempo te va mostrando en el transcurso de la vida por qué pasan ciertas cosas. Por qué suceden ciertas cosas. Porque el tiempo te va enseñando quién es quién. Pero el tiempo también te va enseñando y te va diciendo te pasó esto en esta etapa por esto. Para que ahora que te toca vivir esto, lo puedas saber llevar adelante. Lo puedas enfrentar. Lo puedas luchar. Lo puedas guiar. El tiempo. Las cosas se descubren a sus debidos tiempos. Y las cosas se explican a su debido tiempo. Entonces, es que padre lo que pasa es que... Tranquilo. El tiempo te va a mostrar las cosas. Y que los de hoy, el pan de cada día. Porque somos seres humanos limitados. Porque necesitamos del pan y del trabajo. Porque somos personas que necesitamos. Que perdonen nuestras ofensas. Porque también ofendemos. También tenemos grado de maldad y tenés que reconocerlo. No me vengás a decir que sos purito, que sos puritana, que no. Que a mí nadie me toca, que yo no toco a nadie, que esto, que el otro, que yo no critico. Mirá, vos conocés tu corazón y no me vengás con que esto de que no, yo soy santito. No me vengás, si todos cometemos pecado. No me vengás con que no, yo no soy pecador. Yo no necesito confesarme, porque yo estoy de diez así. No me vengás, no me mientas. Y no te mientas. Loco, date cuenta de que también sos una manga de pecador como yo. Y que también tenemos errores. Che, deja de estontear. Sé sincero. Por lo menos un rato en la vida sé sincero. Y deciste, sí, es verdad. Ofendo. Ofendo a Dios, ofendo al otro, me ofendo a mí. Digamos. Pero no te vengás a decir que no tenés pecado, que no tenés errores. Hasta yo lo tengo. Y el Papa también lo tiene. Y el Obispo también lo tiene. Y todos los tenemos, che. Si el único que no cometió pecado es Jesús y la Virgen. De ahí para abajo. Todos los tenemos. Así que no me vengás acá a empavurar. Y no nos dejes caer a la tentación. Porque somos tentados. Porque cometemos errores. Porque siempre tenemos la tentación de cometer algo que nos toma de la suburbia, ¿no? Un poco eso. Bueno, pensalo. A ese Padre Nuestro como yo lo acabo de pensar. ¿Qué te dice a vos? ¿Qué te manifiesta a vos? ¿O qué te llena a vos? Y plantearte, ¿no? Bueno, porque yo también tengo que aprender a perdonar de corazón. Y hacer las cosas de corazón. Vamos, hay que seguir adelante. Somos luchadores de la vida, ¿no? Así que no me tenés que tirar abajo nada. Vos sos una persona querida por Dios. Vos sos importante a esta bola de Dios. Y yo estoy seguro que la peleás. Y estoy seguro que la luchás. Y estoy seguro que aprendes a lucharte contra vos mismo. Así que ánimo. Este es un tiempo de cambio. Ese es un tiempo para mirar la cruz y decir, dame una mano, Dios, porque solo no puedo. Va a seguir adelante porque hasta el cielo no paramos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe, Señor, de la divinidad, de que el que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lágame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia de pie. Acepta, Señor y Creador Todopoderoso, los dones que hemos recibido de tu generosidad y convierte el pan y el vino que nos has dado para nuestra vida cotidiana en sacramento de salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a la realidad transitoria que más bien pongan en su corazón, en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hijo, recordamos a los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. nos damos en Jesús un saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Y como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Divino Salvador. A Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Que este Eucaristía nos ayude, Señor, a moderar las pasiones y los deseos terrenos y a buscar tu justicia y tu raíz por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia que vuelva su mirada hacia ustedes y les conducera la paz los bendiga Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hacemos el Ave María que siempre hacemos a nuestra Madre por las personas que más nos necesitan Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado la misa podemos quedar en paz demos gracias a Dios no te olvides que ahí en Misioneros estamos publicando todos los días el camino de la cuaresma con San José a la cual hay todos los días algo concreto que se te invita a hacer como para ir purificando el corazón y caminando en la fe y no te olvides que todos los días puede ser un día muy importante para vos siempre y cuando vos lo quieras que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos salvemos reina dulce madre nuestra toda voluntad toda voluntad lemente amor a ti y viendo el alma se confía sos la esperanza de un malo dolor vuelve a nosotros y muestranos tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús la casta flor de tu seno Jesús y muéstranos la casta flor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro es un día muy próximo gracias